Así, traten de no morder su hilo para que si cometen los mismos errores que yo, al menos puedan desbaratar. Vamos a ver. Ahí ya quedó así. Así como pueden ver, aquí ya nos ha quedado bien. Así. Entonces, aquí ya vamos a hacer esto. Vamos a meter una cuentecita del número 8 en la aguja de la derecha y cruzamos con la de la izquierda. Siempre. Así. Jalamos. Así. Y como les digo, esta parte de acá todavía está suelta. Entonces, ahí vamos a tener que ensartar la aguja en las dos hebras, una a la vez y hacer nudos en un lado. Y luego nos vamos hacia el otro lado y hacer nudos en el otro lado. Y así. Hasta que terminemos la hebra y ahí ya podemos asegurar nuestro trabajo. Pasamos la aguja de la izquierda hacia la derecha y luego la de la izquierda y la de la derecha hacia la izquierda. Así. Aquí ya vamos a agarrar nuestra secuencia chiquita que es una del número 8, una de verde, una del número 8. En el otro lado vamos a agarrar una del número 8, una de verde, vamos a cruzar hacia la derecha, así. Cruzamos, jalamos y ya nos va a quedar así. Yo pienso que este trabajo es bellísimo. Obviamente no como lo estoy haciendo yo aquí con miles de errores, pero a ustedes les va a quedar bellísimo su brazalete. Especialmente si lo hacen con unas cuentecitas más chiquitas. Yo solamente tengo aquí a la mano estas grandísimas y bueno, pues ahí les estoy mostrando solamente como hacer el diseño. Ya ustedes ahí escogen las medidas que más les convengan y los colores que más les gusten desde luego. Vamos a ver que tan grande está ya. Aquí como pueden ver, ya vamos a tener que meter aquí la, como es que se le dice, la lazadita. Entonces aquí ya lo que voy a hacer yo es esto. Voy a meter bastantes cuentecitas del color claro. Voy a meter bastantes porque voy a tener que agarrar el botón ahí y entonces van a tener que ser como 10 en cada aguja. Así. Pero como ya tengo una ahí, solamente voy a meter 9 en esta aguja. Ya tenemos una aquí, necesitamos 9 del número 8. Eso ya depende del botón que ustedes pongan ahí. O si ponen una amarradera o un broche, como ustedes le nombren. Si ponen un broche ahí de metal, entonces ahí ya va a ser un número diferente. Vamos a ver, 2, 4, 6, 8, 9. Ahí ya tenemos 9. Así entonces ahora vamos a pasar la aguja hacia abajo. Por todas las cuentecitas. Por todas las cuentecitas. Simplemente ya siento que ya siento que estoy mordiendo el hilo. Entonces voy a tener que hacerlo con más cuidado. Porque no quiero morder el hilo. vamos a ver si no lo muerdo ahí jalamos así aquí ya aprieten bien todas las cuentecitas de abajo para que ahí no se les vea un hilerío o unas puntadotas grandes, ahí así vamos a ver si abrocha si ahí está ahora aquí ya lo único que vamos a hacer vamos a asegurarnos que este trabajo esté bien bien amacizado vamos a hacer nudos entonces ensartamos una de las agujas y ensartamos acá abajo acuérdense que dejamos los hilos entonces ya tengo muy poquito tiempo en la cámara ya no sé si vaya a poder sacar la aguja y ensartar acá abajo y hacer nudos y todo eso se lleva bastante tiempo entonces ya no sé si voy yo a tener tiempo solamente les voy a mostrar como hago un nudo aquí pasando la aguja ahí por todas estas de aquí entonces ahí voy a pasar la aguja por la de verde por la del número 8 pasamos la aguja aquí por estas cuentecitas hasta acá así y aquí ya vamos a hacer un nudo así le damos la vuelta a la aguja dos veces así jalamos luego de aquí ya metemos la aguja hacia acá hacemos lo mismo con la otra aguja metemos la aguja por la del 8 entonces metemos la aguja por la de verde y por las dos del número 8 así aquí hacemos nudo así pasando la aguja así dos veces jalamos y aquí ya pasamos la aguja por estas otras de acá así así ya nos va a quedar nuestro trabajo bien seguro pero ustedes obviamente como les digo yo aquí ya no tengo tiempo para seguir ustedes ahí ya van a si no tienen el problema que yo tuve aquí de la falta de hilo y ahí van a hacer nudos en cada una de las cuentecitas más grandes después de que pasen las del número 8 para que así el nudo ya se les vaya a meter ahí en cada una de las cuentecitas más grandes es donde van a hacer los nudos para que así les quede su trabajo bien seguro así como ven aquí ya está bien seguro ahí así jalamos voy a tratar de hacer nudos en las otras hebras a ver si alcanzo y si no ustedes no se preocupen porque acuérdense que este fue un error muy grande que yo he cometido al no poner suficiente hilo ustedes no van a tener este problema y entonces ustedes solamente hagan lo que yo hice en la parte de arriba sigan como yo les he mostrado como hacer el patrón solamente no se fijen en los errores que he cometido ya que ustedes no los van a cometer ya tengo muy poquito tiempo entonces ahí ya solamente voy a hacer un nudo en cada una de las hebras ya ustedes ahí se van hasta el otro lado así metan la aguja ahí así y luego acá otra vez así por las cuentas más grandes ahí hagan un nudo así pasan la aguja así agarren doble y ahí ya hacen un nudo bueno entonces como les decía así ya les va a quedar su trabajo aquí no tengo ni con qué cortar a estas horas de la mañana ya son las tres con seis minutos de la mañana y entonces no quiero ir a despertar a mis gatitas porque me dan una lata que no se imaginan cuando las despierto a estas horas de la mañana y entonces ya no me van a dejar dormir así ya cuando terminen de amacizar su trabajo se les va a mirar así yo ya he pasado la aguja por varias de las cuentecitas he hecho nudos y como les digo aquí ya nomás voy a cortar y ahí ya me ha quedado un brazalete bellísimo que no bueno yo espero que les guste mi trabajo tanto como me gusta a mí hacerlo para ustedes y bueno como les digo mil perdones por los errores que he cometido y bueno muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos bueno como pueden ver aquí ya he hecho los nudos alrededor de ahí de las cuentas grandes ahí ya voy a cortar pero ahorita como les digo ya son como las 4 de la mañana y ya no quiero despertar a mis gatitas y aquí no tengo ni con que cortar en la oficina y bueno ahí así ya ha quedado nuestro brazalete y bueno yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí y bueno yo decidí hacer este brazalete solamente para decirles a todos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo